Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo Tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Por fin me enamoré, resulta que es prohibido Hay más adelante, vive, pero no me he movido Sigo estancado, siempre soñando contigo El DM explota, pero la dejo elegido Mi letra siempre tiene tu nombre y apellido Viviendo con mis preguntas, el lápiz impunta De todo lo que escribo, más que tiene la culpa Llevo un año pagando, la misma vuelta Tu eres el mar, que no sé por qué me gusta Y no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra